Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acompañando al presidente en este recorrido por la región de los bienes comunales de San Juan Acatitlán, acá de Lubianos a Vallecitos, supervisando las obras e inaugurando obras en cuestiones de agua para darles agua a las diferentes comunidades. Estamos aquí en esta comunidad de Cruz de Clavos a donde se está construyendo este pozo artesano que en estos momentos lleva una profundidad aproximada de 70 metros, 70 metros y que ya tiene agua y que están trabajando. De aquí es de donde se estará bombeando agua para darle agua a todas las viviendas de esta comunidad de Cruz de Clavos. Ahí ustedes ven, tiene 70 metros ya de hasta donde le han hecho este agujero. Y ya se ve el agua, quiere decir que ya tiene bastante agua. Este es el pozo artesano en la comunidad de Cruz de Clavos que es la que estará abasteciendo de agua a esta comunidad. El presidente haciendo un recorrido con su esposa. Esta es la máquina que está haciendo este trabajo. Esta es la que barrena y ya metieron la que saca el ensolve. La que saca el ensolve. Tiene que ser para que vea algo con el agua, para que vea algo con el agua con el enlazado. Miren. Órale. Para que tengan una idea, estos pozos se están haciendo, ya se hizo uno para la comunidad de Ciprianes que ya tienen agua y se está tratando de que al menos todas las comunidades tengan un pozo para que tengan agua para su comunidad. Y allá está. Reportaje para calentar al Ubimex.